Si te vas Que vendrá Si para mi corazón Dime dónde está el amor El amor que curaste Con besos curaste Que nunca se iba a acabar Calles y me estrellas El mar se acercará Y todos dejarán de amar Ven si te vas Que sepas que muero yo Si te vas Explota mi corazón Si te vas Me dejas sin alma Ven si te vas Que sepas que muero yo Si te vas Explota mi corazón Si te vas Me dejas sin alma Si te vas Se cae todo el mundo aquí Nunca más El mar se acercará Y todos dejarán de amar Ey, si te vas Ey, si te vas Que sepas que muero yo Si te vas Explota mi corazón Si te vas Me dejas sin alma Ey, si te vas Que sepas que muero yo Si te vas Explota mi corazón Si te vas Si te vas Me dejas sin alma Ey, si te vas Que sepas que sepas que sepas que muero yo Que sepas que muero yo Si te vas Explota mi corazón Si te vas Me dejas sin alma Ey, si te vas Que sepas que muero yo Si te vas Explota mi corazón Si te vas Si te vas Me dejas sin alma Sin alma Sin alma Levante la palma Levante la palma Vamos Subtitulado por Jnkoil